Blake Lively criticó a los paparazzi por acechar a sus hijas y publicar sus fotos. Inicialmente, los fans se confundieron por su reacción, porque las imágenes en cuestión la mostraban a ellas sonriendo y saludando, pero Blake compartió que detrás de escena eso no fue lo que sucedió. Ella explicó, editan estas imágenes para que parezca que estoy saludando felizmente, pero es engañoso. La historia real es que mis hijas fueron acosadas por un hombre todo el día. Al principio, Blake le pidió que se fuera, pero el paparazzi se negó. Su negativa la asustó, ya que sintió que sus hijas no estaban seguras solo porque ella era famosa. Más tarde, cuando el Daily Mail publicó las fotos, Blake los denunció y los acusó de poner en peligro a las niñas. También les pidió que borraran las imágenes y que detuvieran esta práctica. Por favor, dejen de pagarles a hombres adultos para que se escondan y casen niños. Pero aunque ella y su esposo intentan proteger a sus hijas a toda costa, igual no se escapan de las críticas por su forma de crianza. Cuando su hija mayor era un bebé, Blake compartió una dulce foto de Ryan Reynolds y ella, pero la imagen ocasionó un fuerte debate. Porque los fans notaron que la niña no estaba bien asegurada en su portabebés. Reynolds se mostró humilde ante las críticas y admitió que, como padre primerizo, esperaba cometer muchos más errores. Sobre todo porque no era la primera vez que era atacado por algo así. La primera vez que esto ocurrió fue cuando los actores revelaron el nombre de su primogénita. Cuando Ryan y Blake presentaron a James al mundo, todos se preguntaron por qué la pareja le dio a su hija un nombre de niño. Ellos revelaron que eligieron el nombre en honor a un familiar. Pero eso fue solo el comienzo de los comentarios sobre su forma de crianza. Porque algunos fans opinan que Ryan y Blake están más preocupados por sus carreras. En entrevistas de prensa, Blake ha llegado a hacer duras bromas a costa de sus hijas. Ryan también provocó la ira de internet al revelar que James estaba regularmente en el set de su película de clasificación R, Deadpool. Los internautas creen que las alusiones sexuales, las groserías y la violencia en la película crean un entorno inadecuado y peligroso para un niño. Las críticas se empeoraron cuando Reynolds protagonizó una serie de anuncios de su marca de Ginebra porque seguía involucrando a sus hijas. Primero, compartió la receta de un cóctel que implicaba que él regularmente necesitaba alcohol para lidiar con sus hijas. Ryan es conocido por hacer bromas a expensas de su familia, incluida su esposa. Cuando Blake debutó la panza de su segundo embarazo, su esposo lo convirtió en una broma. Esto lo ha metido en problemas muchas veces, porque algunos creen que sus bromas van demasiado lejos. Sin embargo, detrás de esas incontables bromas y su forma indiferente de criar, hay muchas cosas que Ryan y Blake están haciendo bien. No consideran a sus hijas objetivos. De hecho, ambos son muy protectores con ellas. La pareja también trabaja arduamente para asegurarse de que sus hijas estén empoderadas. Ryan ha explicado que está decidido a no imponerles ideas normativas de género. Detrás de todos esos chistes, Blake y Ryan también comparten sus luchas como padres, incluidos los problemas pospartos de Blake. Apenas unos meses después de dar a luz a James, la actriz trabajaba en una película que implicaba que constantemente usara un bikini. Blake realmente luchó con la presión de Hollywood sobre las mujeres de verse de cierta manera. No necesitas ser en el secreto de Victoria porque hiciste lo más increíble que la vida tiene que ofrecer. Dijo que te dio a un ser humano. Su esposo también se ha sincerado sobre sus propios problemas. Además, luego de años de sufrir ansiedad y usar la comedia como mecanismo de defensa, Ryan está probando una nueva táctica. En 2021, el empresario admitió que se tomaría un descanso de la actuación para pasar más tiempo con su familia. En el pasado, al menos uno de los padres estaba en casa con las niñas. Pero ahora que sus hijas son mayores, Ryan quiere estar más cerca. No quiero perderme de nada esta vez. No recuperas ese tiempo. Tengo que estar ahí. Una vez más surgió todo un debate. Mientras unos lo criticaban por ser lo suficientemente rico y privilegiado como para poder tomarse un tiempo libre, otros se burlaban porque en pleno descanso Ryan estrenó varias películas. Con el tiempo, sus comentarios sobre su familia se han vuelto menos cómicos y más inspiradores. ¿Por qué Lee Blake solo quieren criar buenas hijas? Pero eso no significa que se hayan acabado los chistes sobre James, Inés o Betty. Porque esos chistes y tweets son en realidad un esfuerzo de equipo y también son fabricados. Blake le dijo a Glamour, cuando dice mi hija nunca habla de ella. Todo es un escenario completamente inventado. A veces me los pasa solo para hacerme reír. La crianza de Blake y Ryan quizás parezca poco convencional, pero es admirable. Demuestran que hay más de una manera de criar a sus hijas. Cada padre es el escritor de su propio libro de reglas.